Terrible, ¿no? A ver, por favor. Yo recuerdo vagamente una serie que se llamaba El gran héroe americano. Ah, sí, que era un... de Superman, ¿no? Sí, sí, se encontraba un traje y tenía que averiguar cómo iba funcionando. No, golpes cuando caía tremendos. Me pilla ya muy lejos, pero sí que lo recuerdo. Bueno, pues vamos a hacer memoria. Estas preguntas, gracias chicos. Son porque, bueno, los que nos siguen, que cada vez son más, de lo cual nos alegramos, saben que llegado el viernes y estas horas, 7 y 23 minutos, ¿quién puede hacer su entrada? A lo mejor con la música de Alberto. Miguel Herrero, un aplauso. Bueno, yo te entero, yo te entero. A ver, vuelta, vuelta, Tirtia. Vuelta, vuelta, vuelta. Bueno, incluso cinturoncito, de rombos, de rombos. Hombre, 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 claro, es que sí, te empezamos a... Muy bien. Oye, menos mal que teníamos por aquí un compañero y amigo de público que ha dicho el gran héroe americano, porque claro, bola de dragón, Pokémon, todo esto, es de ayer, es de ayer, claro. Otro vez hemos nacido los... Ay, bueno, bueno, claro. Él ha cantado mucho eso de Billy Bidor, Natiz Cosme, que era la sintonía de el gran héroe americano. Bueno, bueno, bueno. Que sale, por cierto, en nuestra cortinilla, en la ráfaga esta que me ponen cada semana. Antes de nada, vamos a centrar el rincón, chicos, el rincón de Miguel Herrero. Vamos a ver. Estamos ubicados, centrados, encuadrados. Bueno, centrados, eso no lo aseguraría yo, ¿eh? Yo siempre me he tocado el cuenco tibetano este y me he centrado bastante eso. Claro, pues claro, es un magazine tan variado que hay un poco de todo, está claro, ¿eh? Claro, claro. Que hacéis castings, que todo. Hacemos de todo. Qué barbaridad. ¿Tuviera gustado aquí hacer el casting? Yo he hecho tantos ya, Cristina. Estoy cansado, estoy cansado. Para decir, I love you. I love you, no, eso así, no, no creo yo que me saliera tan bien. No. No. Pero bueno, pero, pero, fíjate que estamos en las últimas semanas trayendo invitados como Uribarri, Marisabat, Espinete, bueno, muchísimos. La semana que viene vendrá, vendrá, si la gripe no se lo impide, Elena Santonja, para recordar con las manos en la masa, mítica presentadora. Tiene gripe y entonces ya veremos. Hay que ponerse un mandil. Sí, sobrevive. Sí, sí, lo está buscando, ¿eh? De verdad que está buscando un mandil con las manos de la masa, con el logotipo del programa. ¿Cuántos programas han copiado a Elena Santonja? Pues todos, todos, porque incluso Arguiñano, pues oye, todo salió después de con las manos en la masa. Y bueno, en concreto, hoy vamos a hablar de 1980, por eso ha venido así como tan ochentero y tal, porque los 80 están súper de moda, Cristina. Y entonces muchos libros, fíjate, muchos libros, que está toda la mesa, que parece un bazar, han repasado esa década, esa década prodigiosa, y lo haremos nosotros a lo largo de la temporada, hablaremos del 81, del 82, pero más adelante, a lo largo de los meses. Y bueno, incluso revistas como Ola, pues a lo largo de todos los años.